Las semifinales del clausura 2024 de la primera división de México o también conocida en el bajo mundo como la Liga MX ya dice presente Así que en este video vamos a hablar sobre el partidazo entre Chivas de Guadalajara vs América Las Águilas Mexicanas En esta ocasión del primer partido, el partido de ida, el partido 1 de 2 Cuando va a ser este juego, a que hora se puede ver en cada uno de los países y en que canal lo puedes sintonizar Pues todo esto y más, incluso el pronóstico de quien se estima que gane este juego, vamos a conocerlo rápidamente a continuación Así que dale un buen me gusta a este video, comenta a que equipo tu apoyas y suscríbete para que puedas ver este partido en vivo y en directo Vamos a comenzar Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Chivas y América se estarán viendo las caras como parte de las semifinales del torneo clausura 2024 de la Liga MX ¿Para cuándo va a ser este juego? Pues para este miércoles 15 de mayo del 2024 como parte de la primera tanda, el primer juegazo de ambos clubes El horario para sintonizarlo es para México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador a las 8 y 5 de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 9 y 5 de la noche Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 10 y 5 de la noche Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 11 y 5 de la noche Y en el caso de España a las 3 y 5 de la mañana Hablamos de un partidazo que sin lugar a duda va a poner los pelos de punta de muchísimos fanáticos Chivas viene de haber logrado su clasificación tras eliminar al Toluca Y por el otro lado, América viene de haber eliminado al Pachuca Haciendo un revés de lo que pasó en la Conca Champions League Y es que para los que no lo sepan, Pachuca eliminó al América en la Conca Champions Y ahora el América elimina al Pachuca en la Liga MX en la Liga de Casa Ahora, es de mencionar que el pronóstico para este juego se estima vaya a ser una victoria para el América Con al menos un gol de diferencia Ahora bien, ¿dónde puedes ver este partido? Este juego lo podrás sintonizar a través de la señal de Canal 5 y tu DN Así como también por Fútbol Libre TV Y es que el estadio Akron le estará dando la bienvenida a muchos fanáticos de la Liga MX Ahora dime tú qué opinas ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo